Recupera Verón, mete la pelota en diagonal para la subida de Martini, la tira larga, roba el de Caseros, el Botilelli la mete para el Lobo Ledesma, la abre para Solari, más abierto está Vega, a ver si lo ve, la termina abriendo para Vega, cruza la mitad de la cancha, se viene River, otra vez para Solari, abierto y bien por el medio, va jugando el primo de aquel gran jugador de River. Se viene el millonario, a ver qué hace, levanta el centro, es pasado, viene para Fabra, a ver si la mata con el pecho o no, juega para Valantana, hace la personal Fabra, la pisa, la masa, la muestra, entregó para la ubicación de Roja, lo metió para el Rayo, se da vuelta, lo llamó, le quedó y está, gol, 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 gol izquierdo de Rulli, la pelota infló el arco, Estudiante de la Plata debuta con la camiseta de River, debuta en las redes millonarias, salió corriendo a abrazarse con su amigo, el que lo trajo lo pidió, es de las discusiones, apareció Emiliano a gritarlo, también casi metido en la mitad del terreno de juego River 1, Estudiante 0, Juan Carlos, el rayo me sigue. Ahora va con la pelota Rodríguez, la termina soltando a la izquierda, se viene Martínez y Rodríguez, la termina frenando, levanta al centro, guarda con esta, topo Barovero, rebote, gol de Estudiantes, gol de Estudiantes Martínez, Martínez metiendo la pelota al fondo de la red después de que Barovero demuestra claras de que el único que está despierto en los 90 minutos, tiene nombre, apodo y apellido, Marcelo Trapito Barovero, hablamos en la previa del arquero de Rafaela, bueno, hoy lo mismo acaba de pasar, saca un pelotón, un pelotón saca, y en el rebote termina ganando en la segunda jugada, Ronald Martínez la manda al fondo de la red, River 1, Estudiantes 1, viene jugando la pelota a la mitad de la cancha Verón, Verón la mete de cachetada a la izquierda por la ubicación de Rodríguez, va Rodríguez, va soltando la pelota nuevamente para Silva, va a llegar, sí, llega de zurda, mete al centro, guarda con esta, con Estudiantes, gol de Estudiantes Ausqui entrando solo por la derecha al centro, acá venía de la izquierda, nadie marca en River, entró solo Ausqui atrás, ¿dónde estaba Balanta? ¿dónde estaba Maidana? ¿dónde está la golpidele? Hay la defensa de River, Ramona, la variante Ramona, gol de Estudiantes, Estudiantes 2, River 1 Ausqui.